Una de las buenas noticias para el municipio de Puerto Rondón fue las instalaciones del servicio de internet en un 70% en todo el municipio con recursos propios. Los estudiantes del área rural cuentan con conectividad. Sí, a raíz de que los jóvenes, los estudiantes, nuestros muchachos no pueden retornar a las aulas de clases, hemos hecho un gran esfuerzo en nuestro municipio. Los recursos hoy en día están muy limitados, pero sí estamos haciendo un gran esfuerzo y vamos a poder brindarles internet inalámbrico totalmente gratuito en diferentes sectores del casco urbano de nuestro municipio. Lo que queremos es que nuestros jóvenes sigan en casa, pero sigan preparándose, sigan estudiando desde la casa y puedan tener un contacto virtual con los docentes, con los directivos y poder avanzar en sus actividades escolares desde la casa. El alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez, aseguró que los recursos son de la administración municipal. Sí, estos son recursos 100% de la administración municipal y sí le vamos a solicitar a la comunidad en su momento y le vamos a orientar de cómo hacerlo, cómo conectarse a estas redes para que de pronto en su momento no se vean tan saturadas, pero sí establecer unos condicionamientos para el acceso a la información. Entonces, esto hace que los jóvenes también puedan seguir trabajando, puedan seguir estudiando esto en sus casas y también la población en general, los de escasos recursos. El burgomaestre de los rondoleños manifestó que cubrirá un 70% del casco urbano de su municipio. Sí, yo creo que estamos llegando a un 70% con este proyecto para el acceso a las tecnologías de la información y lo más importante es que es totalmente gratuito para la comunidad. En el área rural se encuentran cinco instituciones educativas y que una de ellas ya cuenta con el servicio de internet. Sí, en algunos sectores tenemos cinco escuelas rurales, está presentando la misma situación, pero en este momento se ha avanzado con la escuela San Ignacio, ellos tienen internet allí totalmente gratuitos, también ya es una alternativa muy viable y que los mismos productores están accediendo a este proyecto y que se ven beneficiados por el intercambio de información, por la venta de productos y la comercialización desde sus casas, también a través de las redes y allá es donde queremos llegar. No solamente los estudiantes, sino que también puedan acceder muchos productores en el sector rural. Este sería el primer municipio del departamento de Arauca a contar con casi el 100% con servicios de internet en todo el municipio de Puerto Rondón.